Música Querida comunidad universitaria, iniciamos una nueva emisión de nuestro informativo institucional La UIS que queremos con el resumen de los hechos más destacados de nuestro acontecer universitario. Bienvenidos. Música Con retos y propuestas para el fortalecimiento de la educación pública, el rector UIS Hernán Porras Díaz participó como ponente en el foro Bucaramanga en 2030, organizado por el diario La República. Hasta este 5 de julio estará abierto el proceso de inscripción para los programas del IPRED, esa ventana que ofrece la UIS para formarse a través de la virtualidad. La sede de UIS Socorro fue sede del encuentro de promotores de lectura, organizado por el Ministerio de Cultura y Turismo, una manera de seguir contribuyendo con el trabajo que hacen los sectores rurales. Con total agradecimiento, la UIS nuevamente exaltó a funcionarios, quienes con el paso de los años y gracias a su compromiso, enartecen la calidad institucional. Música Disminuir las brechas entre el sector público y privado es uno de los más grandes retos de la educación superior en Colombia. Este fue uno de los temas tratados durante el foro Bucaramanga en 2030, organizado por el diario La República. Con retos y propuestas para el fortalecimiento de la educación superior pública, el rector Hernán Porras Díaz participó como ponente en el foro Bucaramanga en 2030. La educación, como una gran apuesta de desarrollo y competitividad, fue uno de los temas centrales del evento. Un pacto por la educación en Santander, que ahora nos hacía referencia Juan Camilo, que tiene como esta visión, para tenerlo claro en dónde vamos o a dónde debemos llegar en el 2030. Construido entre varios actores, no fue solamente de un solo sector. La Cámara de Comité lo lidera, pero entran los actores estatales, entran las academias, la educación y entran los mismos actores, profesores y estudiantes. En el 2030 Santander se era reconocido por liderar su transformación social a partir de una educación de calidad, pertinente y para todos. Eso es lo que hay que realizar, de calidad, pertinente y para todos. Hoy totalmente vigente. Y como lo planteábamos, tenemos líneas estratégicas que seguir. Un modelo educativo articulado por las necesidades de la región, una formación de ciudadanos, una atención a la primera infancia, la función social del maestro, clave fundamental para el proceso de enseñanza y aprendizaje, y la familia que debe ser quien lidere la formación de la educación. Líderes de diversos sectores, debatieron sobre el futuro de las ciudades colombianas en temas relacionados con educación, energía, infraestructura, agroindustria, salud, entre otros. Lo que se busca es generar espacios de encuentro. Es muy difícil que los empresarios se reúnan con los académicos. Muy difícil que todo uno se concentre en el gobernador y el alcalde. Es generar verdaderamente esos espacios, por ejemplo, de telecomunicaciones, espacios de salud, que unos líderes, que unas personas de todos los sectores, particularmente la academia, se siente reflexionar sobre las ciudades y que se deje una herencia, una herencia que es como nos vemos hacia 2030. Promover un modelo educativo articulado con las necesidades de la región, atención a la primera infancia, formación social del maestro, infraestructura física adecuada y formación en valores, fueron algunas de las propuestas expuestas por el rector Hernán Porras Díaz durante su ponencia. La infraestructura debe ser facilitar ese modelo de aprendizaje que el estudiante tiene. ¿De cuál? Del estudiante que viene. Hoy hay que enseñar de manera diferente. Pues el mundo es diferente. Pero lo más importante es que hay que enseñar de manera que sea feliz la persona que quiera aprender. Si logramos eso, somos capaces. Si no lo logramos, no vamos a llegar a cumplir nuestra meta ideal. El Instituto de Proyección y Educación a Distancia y PRED extiende sus inscripciones hasta el 5 de julio. A continuación les contamos todos los detalles. Las inscripciones para los diferentes programas técnicos, tecnológicos y profesionales del Instituto de Proyección y Educación a Distancia y PRED, en la sede principal y regionales, continúan abiertos hasta el próximo 4 de julio. Invitamos a todas las personas que estén interesadas. Nosotros no tenemos ninguna restricción de edad, ni mucho menos. Entonces los invitamos a todos para que se vinculen a nuestros programas que son con el sello WIS y por tanto de alta calidad. El IPRED, con una amplia oferta y experiencia en programas tecnológicos y profesionales en agroindustrial, gestión empresarial, regencia de farmacia, gestión judicial y criminalística, producción agropecuaria y artes plásticas, ofrece a la ciudadanía su sello de calidad y prestigio WIS. Todos nuestros profesores, nuestros tutores, pues se encargan de darnos a nosotros y vendrarnos una educación de alta calidad, por tanto nuestros estudiantes van a salir muy bien preparados para el campo profesional. Para más información, los interesados pueden ingresar a la página institucional a través del link de inscripciones y PRED. A continuación conoceremos detalles del homenaje que año tras año la universidad le rinde a sus empleados administrativos, por ser pieza clave en el logro de sus objetivos misionales. Siempre imaginé estudiar en la mejor universidad. En la WIS encontré eso y mucho más. Desde lo público avanzamos en la consolidación de un mejor país. La calidad no se improvisa. Imagina ser WIS. Inscripciones pregrado, programas a distancia virtual, segundo semestre de 2018, hasta el 5 de julio. Estoy lista. Mi nombre es Sade Carolina. Me apasiona el teatro, me gusta practicar deportes. Y muy pronto nos veremos. Me llamo Andrés Piracón. Me encanta hacer reír a la gente. Me gusta el conocimiento, los libros, la poesía, el teatro. Y pronto resolveremos problemas juntos. Hola, soy Luisa Meléndez. Y me gusta mucho investigar sobre filosofía, política y todo lo que tenga que ver con humanidades. Bueno, esto no importa. Lo importante es que conmigo van a resolver muchas preguntas. La curiosidad me caracteriza. Todo lo analizo y todo lo quiero saber. Sobre todo si se trata de ciencia, videojuegos y drogas. Mi nombre es César Ayala y conmigo descubrirás el porqué de muchas cosas. Somos parte de Científicos. Esto sí tiene ciencia. Y nos estaremos encontrando para conocer sobre todo tipo de ciencia. Muy pronto en la universidad. Ciencia. 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 Como ya es tradición, la universidad le rindió un homenaje especial a sus empleados administrativos. Gesto con el que año tras año exalta su compromiso, lealtad y entrega. En ceremonia especial, la universidad rindió homenaje a los funcionarios administrativos que se destacan por su labor y otras virtudes como el sentido de pertenencia, la lealtad y el compromiso con la institución. No cabe duda de que la UIS es una comunidad de personas que comparten una misma vocación. Este es el servicio a la región y al país. Una comunidad que está construida sobre las bases del afecto, del respeto, de la amistad, del reconocimiento del otro y sobre una clara misión de aportar a la formación integral de los ciudadanos y a la generación del progreso y mejor calidad de vida de la sociedad. En este emotivo acto, realizado en el Auditorio Luisa Calvo, fueron condecorados por la universidad un significativo número de empleados administrativos tras cumplir 5, 10, 20, 25, 30, 35 y 40 años de servicio a la institución. El servidor público tiene muchas cargas, tiene muchos sacrificios, muchos riesgos, pero las entidades públicas se toman en un momento y la universidad lo ha tomado como una política permanente de consagrar un espacio una vez al año para conmemorar y celebrar este trabajo de las personas a las entidades. Me siento contenta, me siento feliz. Aquí, estando en la universidad, he tenido hasta el momento mucho apoyo con mis compañeros, un grupo de trabajo muy lindo, muy hermoso. A la universidad le agradezco todo porque con ella he tenido un futuro de trabajo, he tenido mi vivienda, he podido sacar a mis hijos adelante. Los homenajeados agradecieron a la universidad por resaltar la labor diaria que desde sus áreas realizan y que se refleja en cada uno de los logros institucionales que hoy permiten el reconocimiento de la UIS en la región y el país. La UIS ha sido para mí un excelente escenario para el desarrollo personal y profesional. La UIS es nuestra segunda familia, es nuestro segundo hogar, realmente me siento muy comprometida con la institución. Es un honor, es un placer que la institución a la cual uno entrega el día a día y los mejores años de su vida, pues tenga esa capacidad de reconocerle al trabajador su esfuerzo. Realmente compartir, vivir con personas maravillosas, crecemos, lloramos, sonreímos, almorzamos juntos, es vivir realmente, es una pasión por el trabajo, es una pasión por compartir con las demás personas. Disfruto inmensamente lo que hago, estoy muy feliz. El evento especial que incluye un estándar de comedia se dio en el marco de la celebración del Día del Servidor Público. En la Biblioteca Bicentenario Antonia Santos de la Sede Socorro se realizó uno de los los encuentros regionales de promoción de lectura que convocó a cuatro departamentos. El Ministerio de Cultura seleccionó a la Biblioteca Bicentenario Antonia Santos de la Sede de Socorro, al igual que a bibliotecas de Cincelejo, Neiva, Pasto y Palmira, para realizar los encuentros regionales de promoción de lectura. 42 bibliotecarios provenientes de Norte de Santander, Casanare, Boyacá y Santander se reunieron en la Biblioteca Bicentenario Antonia Santos en torno a la temática Los Campesinos de las Palabras, una manera de exaltar y de seguir contribuyendo con el trabajo que hacen las bibliotecas en los sectores rurales. Es muy importante para nosotros que el Ministerio de Cultura ha seleccionado cinco bibliotecas públicas en todo el país como epicentros de estas capacitaciones y como ejemplo también para los diferentes bibliotecarios del país y en este momento pues nos ha seleccionado a la Biblioteca Pública Antonia Santos del municipio del Socorro. El nombre que le hemos dado a este encuentro es el de Campesinos de la Palabra y responde de cierta manera a la lectura que ha hecho el equipo de promotores de lectura en las diferentes regiones de las necesidades en términos de contenidos y metodologías que tienen los bibliotecarios para seguir movilizando el servicio de promoción de lectura en las bibliotecas. Estos encuentros se realizan como parte de la formación y acompañamiento a cargo de la Estrategia Promotores de Lectura Regionales del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional, a través de la cual se visitan anualmente 300 municipios en todo el país. Es lo mejor porque nos enseñan muchísimo, venimos muy, no conocemos bien en forma y estas capacitaciones están ayudando para poder llegar muy bien a las comunidades como bibliotecas de municipio. Realmente para nosotros los bibliotecarios es de mucha ayuda, una experiencia significativa para compartir saberes, para retroalimentar nuestras actividades en las bibliotecas. Con esto nos fortalece mucho a nosotros el trabajo que tenemos como bibliotecarios con la comunidad. La biblioteca es un centro, yo lo diría, que nutre a un municipio, entonces para nosotros capacitarnos es muy importante. Durante estos encuentros se trabajan diferentes contenidos asociados a las regiones, su cultura, historias, costumbres e identidad. Todo enfocado en los servicios que prestan las bibliotecas públicas a sus comunidades. Ya volvemos con la WIS que queremos para conocer los mejores momentos del Festival de Talento WIS, un espacio creado para integrar a toda la comunidad universitaria. Aquí es donde comenzó todo. Solo tenemos que rebobinar la memoria para recordar los momentos aquí vividos. Esencia. Ideas. El alma materna. Esta es nuestra universidad. Universidad. El lugar donde el cielo es el límite. La WIS dispuso una nueva red Wi-Fi con alta cobertura que ya está disponible para todos los estudiantes, profesores y administrativos. Esta infraestructura permite el acceso a la red institucional y a otras páginas de internet en dispositivos móviles con conexión inalámbrica. Acceder a este servicio es muy fácil. Solo debes buscar la red comunidad WIS y conectar. Los estudiantes ingresan con las mismas credenciales de usuario y contraseña que utilizan para acceder al módulo de notas en la página web institucional. Los profesores y administrativos podrán conectarse en la red inalámbrica con el usuario y la contraseña de nuevas versiones de los sistemas de información WIS. Recuerda que el acceso a esta red solo permite conectar un dispositivo simultáneo por usuario. Si deseas más información en la página www.wis.edu.co, en el costado superior derecho, encontrarás un manual detallado para conectar cualquier dispositivo a la red inalámbrica. Seguimos trabajando en la infraestructura tecnológica de nuestra universidad. Redes confiables disponibles para todos. Siempre imaginé estudiar en la mejor universidad. En la WIS encontré eso y mucho más. Desde lo público avanzamos en la consolidación de un mejor país. La calidad no se improvisa. Imagina ser WIS. Inscripciones pregrado, programas a distancia virtual, segundo semestre de 2018. Hasta el 5 de julio. Con 14 espectáculos artísticos, los empleados administrativos WIS celebraron su día en el tradicional festival de talentos. En la celebración del Día del Empleado Administrativo, la creatividad y el espíritu artístico de los funcionarios del alma mater ofrecieron lo mejor de sus habilidades escénicas y humorísticas en el tradicional festival de talentos WIS de la edición 2018. Me parece que es un espacio que nos permite también conocernos, conocer los talentos de otros compañeros y nada, muy contento. Este encuentro que cumple con el objetivo de integrar y desarrollar psicosocialmente a los funcionarios WIS, contó para esta edición con una amplia programación de presentaciones artísticas, encanto, comedia, cuentería, interpretación de instrumentos, espectáculos de DJ, recital de poesía, teatro, entre otros. Excelente, me parece excelente porque digamos que nos deja ser nosotros, yo quiero ser hoy lo que yo soy. Me parece extraordinario que inmiscuyan a los funcionarios en este tipo de eventos porque de esta manera podemos enriquecernos mutuamente, o sea la WIS puede conocer talentos nuevos en nosotros y nosotros podemos enriquecernos con la experiencia que ya tiene la WIS. En total el festival de talentos WIS reunió un repertorio de 14 espectáculos, reiterando este año el sello de la calidad de los funcionarios y administrativos, no solo en sus labores diarias, sino también en el escenario artístico. En medio del color, música y alegría, la comunidad administrativa WIS vivió un día especial en honor a la labor que desarrollan día a día por la WIS que queremos. Color, deporte, integración y diversión, los principales protagonistas en la fiesta mundialista, un espacio para celebrar con los empleados administrativos de la universidad. Nosotros llevamos mucho tiempo celebrando, compartiendo pues obviamente entre empleados, conociendo a unos más, todos los años vemos que hay personas nuevas, para mí esto es genial y además que bien acorde con lo del mundial, pues es apenas una como una invitación a seguir viviendo esta fiesta del mundial. En este espacio impulsado por la dirección de la universidad a través de la división de recursos humanos, los invitados especiales disfrutaron de una variada programación de actividades recreativas y deportivas relacionadas con el mundial de fútbol y la cultura de los países que participan en el campeonato Rusia 2018. Es la primera vez que estoy en esos eventos de la fiesta administrativa, me parece súper genial porque nos permiten la integración de todos, conocernos con los demás administrativos y disfrutar del espacio. Bueno, por lo que es integral, tanto mujeres como hombres compartimos todas las actividades, eso es lo bonito. La fiesta mundialista 2018, sumado a otras actividades ya conocidas por la comunidad de funcionarios administrativos WIS, permite fortalecer el sentido de pertenencia y el compromiso con la institución, en el propósito de ayudar diariamente al crecimiento de la universidad. Nosotros desde las sedes estamos empeñados en que la universidad cada día sea más grande, que el recurso humano sea lo más importante y que estos espacios y todos esos incentivos que nos da el señor rector, nos sirva para seguir con éxito hacia una universidad más grande y más fortalecida cada día. Los empleados debemos aprovechar este espacio para integrarnos, conocernos y seguir trabajando juntos con la universidad, aprovechando este espacio que nos dan de integración. En algunos lugares no lo tienen y para nosotros es un privilegio y la pasamos muy bien. Vecinos y amigos se ha convertido en el plan ideal de las familias santandereanas que quieren disfrutar de un domingo diferente, con una variada programación lúdica, recreativa y cultural, no te quedes sin participar. De esta manera hemos llegado al final de nuestro informativo La WIS que queremos. No olviden sintonizar nuestras emisoras WIS y seguirnos a través de nuestras redes sociales y medios digitales, para estar al día con todo lo que sucede en nuestra universidad. Hasta la próxima.